Hola amigos, se viene sorteo en el canal de este Abra que están viendo en su pantalla para que puedan adornar la repisa. Lo único que tenemos que hacer es estar suscritos al canal, dejar un comentario debajo de este video y estar atentos al video o directo que se hará varios días después donde se realiza el sorteo y se anuncia al ganador. Importantísimo, vayan a la descripción del video para que conozcan quienes pueden participar en el sorteo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!